Hola chicas bienvenidas a mi canal una vez más yo soy Lucy me presento para todas y cada una de ustedes y ustedes chicas y chicos si de casualidad están pasando por aquí y no se han suscrito pues bueno yo les invito cordialmente que lo hagan aquí van a encontrar un poquito de todo como por ejemplo el look del día de hoy y pues si chicas hoy no vengo sola hoy vengo con Rosy Makeup esta colaboración la estoy haciendo con ella estamos retando un maquillaje de fantasía y pues bueno este es el que a mi me tocó que la verdad superó todas mis expectativas chicas porque yo no soy mucho de ser este tipo de maquillajes y mucho menos bueno me refiero a porque trae lo que son este tipo de burbujitas y pues les digo que recibe me da risa porque este pues no soy muy buena para los dibujos la verdad entonces pues ahí hice el intento chicas hice el intento y la verdad a mi me encantó así que pues bueno chicas dejemos que Rosy se presente con ustedes ¿Cómo están? Mi nombre es Rosy y te invito para que pases a mi canal para que tú puedas ver cómo es que recreé este maquillaje artístico por allá las veo así que chicos terminando de ver mi video por favor pasen al canal de Rosy para que pasen por allá y vean el reto que yo le puse así que pues bueno el día de hoy estamos también trabajando con la paletita de Be Perfect ya me iba a meter el chingazo con Be Perfect chicas la Carnival y la verdad me encantó el resultado me fascinó así que pues nada chicas no se les olvide suscribirse tocar la campanita de notificaciones de comentar de compartir de darle like de ver todos todos los comerciales de mi canal y pues nada ahora sí vamos con este look bueno chicas vamos a empezar voy a estar utilizando esta tonalidad azul así que con una brocha pequeña voy a estar tomando producto yo ya tengo preparado mi párpado y ya tengo realizada mi ceja para irnos directamente a lo que es las sombras ok yo las sombras las voy a estar aplicando desde el inicio de mi lagrimal primero voy a colocar y después voy a difuminar ok así que aplicamos con esta misma brocha chicas y sin tomar producto voy a estar ya difuminando ya después de que aplique esa tonalidad donde yo la quería ya tenerla colocada verdad ahora sí vamos a difuminar si sienten que se perdió un poco el color pues bueno vuelven a aplicar pero apalmaditas y muy sutilmente ya que tengo esa tonalidad azul perdón voy a estar utilizando esta tonalidad morada con la misma brocha chicas y voy a estar colocando en esta parte de aquí primero voy a colocar y ahorita voy a difuminar al menos es la manera en como a mí siento que se trabaja mejor es por eso que siempre siempre lo hago así o lo trato de hacer así vuelvo a tomar más tono morado y vuelvo a aplicar porque siento que se perdió un poquito pero muy sutilmente lo voy a estar aplicando y apalmadita como tercera tonalidad me voy a estar yendo por este tono que está aquí este fuchsia magenta se llama magenta la tonalidad y con la misma brochita lo voy a estar aplicando en el restante de mi cuenca primero nuevamente hacemos lo mismo muy sutilmente colocamos y apalmaditas ahora lo que voy a estar haciendo chicas es que voy a estar tomando un cotonete y voy a empezar a limpiar lo que es este... voy a hacer mi cut crease así que limpiamos voy a estar regresando a mi concealer y voy a empezar a aplicarlo en el área donde limpiamos para así poder aplicar otra tonalidad ahora chicas ya que tenemos limpio nuestro párpado móvil yo voy a estar utilizando esta tonalidad que está aquí es como un rospo y lo voy a estar utilizando con esta brochita de esponja y lo voy a estar aplicando en toda en toda el área en donde limpiamos bueno chicas ya traigo yo el rostro medio terminado no por completo así que pues bueno yo voy a estar utilizando este delineador que se activa con agua que es de mi línea de maquillaje así que yo le voy a estar aplicando un poquito de Serene Sprite y voy a estar marcando todo 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 el área en donde limpiamos donde en medio de mi de mis colores fuertes y este que apliqué ese es el área donde yo voy a estar colocando mi delineado así que muy cuidadosamente vamos a estarlo aplicando ok chicas vamos a dejar de momento lo que son nuestros ojitos y las mismas tonalidades que aplicamos en mi cuenca las voy a estar aplicando en mis laterales así que yo primero voy a estar utilizando voy a estar tomando una brocha más pequeña yo creo que esta está bien y voy a empezar con la tonalidad azul y lo voy a estar marcando aquí muy sutilmente en esta parte de aquí vamos con la tonalidad murada ahora nos vamos con la tonalidad magenta voy a estar utilizando el rímel de pestañas de prosa y voy a empezar a peinar mis pestañitas así ahora chicas voy a estar tomando el crema de delineador de VH Cosmetics y voy a estar tomando la brocha y voy a estarme haciendo un delineador muy muy sutil así que empiezo desde esta parte de aquí voy a estar aplicando estas pestañas chicas que son bastante dramáticas miren eso Dios santo ahora lo que voy a estar haciendo chicas que nos vamos a ir con nuestra línea inferior y las mismas tonalidades que aplicamos en la parte de mi cuenca o en de mi párpado fijo las vamos a estar utilizando en mi línea inferior así que voy a estar empezando con la tonalidad azul y voy a estarlo aplicando en el inicio de mi lagrimal vamos con la segunda sombra vamos con la segunda sombra ahora para mi línea de agua chicas yo voy a estar utilizando este crayón que es en blanco y es de la marca NYX voy a empezar a aplicarlo aquí en mi línea de agua estoy batallando un poquito con este ojo chicas voy a estar utilizando esta tonalidad voy a estar utilizando esta tonalidad esta que está por aquí que es como un tono duraznito lo voy a estar colocando en esta parte de aquí chicas voy a retirar el exceso ay hijos de su mal dormir estos se andan peleando ahora voy a estar utilizando el iluminador de Revolution voy a estarme aplicando el doradito empiezo a aplicarlo en mis pómulos lo voy a estar llevando también al huesito de mi ceja voy a estar tomando el iluminador de Bisú que es un poquito más blanco y lo voy a estar colocando en mi lagrimal ahora me voy a ir a los labios chicas y voy a estar utilizando este labial de Stila me voy a estar regresando a lo que es el delineador que se activa con agua chicas y lo que voy a estar haciendo es que voy a poner alrededor o en esta parte de aquí unos tipos lunarcitos ahora es lo que voy a estar haciendo estoy un poquito nerviosa porque me da risa porque tengo que dibujar como unos tipos como burbujitas chicas como burbujitas entonces no soy muy buena yo para andar haciendo ese tipo de dibujos pero pues vamos a hacer el intento ok voy a estar primero bueno más bien voy a dejar de hablar y lo voy a hacer porque si no me desconcentro toda todita y lo voy a hacer ahora lo que voy a estar haciendo chicas es que adentro de mis supuestas burbujas voy a estar aplicando estos mismos colores para darle como una sombra voy a estar utilizando primero una tonalidad rosita digo la magenta ¡Suscríbete al canal! ya por último chicas voy a estar, estoy aplicando una tonalidad amarilla en esta parte de aquí y pues bueno así es como quedó el maquillaje del día de hoy, la verdad me encantó muchísimo el reto, muchísimas, muchísimas gracias a Rosy por haber colaborado conmigo así que chicas por favor terminando de ver completo mi video pasen al canal de Rosy para que vayan y vean el reto que yo le puse a ella que estoy tan segurísima que le va a quedar súper súper padre así que pues bueno chicas, muchísimas gracias por llegado hasta el final de mi video muchísimas gracias por suscribirse por darle like por comentar por compartir por qué no y pues nada muchísimas gracias chicas muchísimas gracias les mando muchos muchos besitos cachichurris y nos vemos hasta la próxima bye bye y y Gracias por ver el video.